Necesitamos que el alimento hagáis más rápido Soy un Drácula y allí que no me asusto Si no tiembla ante mí no me disgusto Soy un campino genial que te la chupa Aunque después dirán que estoy chanupa Soy un moderno, soy eterno Y no estoy pasando bien Soy un niño con Perena Soy un Drácula Drácula, ye ye Drácula, ye ye No duermo la calud y nada de eso No más de la misión y como queso Yo me salgo por las noches que no vuelva De mis instantes me voy a mi imperio Soy un humano, soy eterno Y no estoy pasando bien Soy un niño con Perena Soy un Drácula, ye ye Soy un Drácula, amigo de los tipis Tuvo bonos y campeones como Trimis Yo me salgo por las noches que no trato Porque tengo miedo que me salga los ojos Soy un duro, soy un eterno Y no estoy pasando bien Y no estoy pasando bien Yo me salgo por las noches que no trato ¡No! 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 ¡Gracias!